Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de un visitante misterioso y vamos con el libro. Bueno, este es el tomo número 17 de la colección de Trixie Belden, que creo que hay unos 20. En este caso nos cuenta la historia del tío Monty que llega a la casa de Dee después de muchísimos años diciendo que es el hermano de la tía. Pero Trixie sospecha que es un impostor, ya que después de tantos años que aparezca ahora de repente cuando la familia se ha hecho rica, es un poco sospechoso. Y bueno, como siempre, pues empezará su investigación. Es un libro que como ya os he comentado en muchas ocasiones de esta colección, yo lo leía cuando era jovencita, con unos 8 años, 10 años, por ahí andaba la edad, me encantaba. Ya que te introducía un poco lo que era el suspense, thriller y demás ya de pequeño, ya que resolvía misterios y podía haber hasta secuestros, por así decirlo. Y es una serie que me encanta, además va ilustrada, tiene ilustraciones a lo largo del libro que están genial hechas, aquí podéis ver una por ejemplo. Además son libros que no son excesivamente largos, suelen tener unas 180-200 páginas, este en este caso tiene 201 páginas. Y además está muy bien planteado, como siempre son los mismos personajes principales, aunque luego aparezca uno secundario, pues es bastante fácil de seguir. Ya que son Trixie y sus hermanos, su amiga Jony y sus hermanos, y luego aparecen siempre un poco de sus rayos los padres de ambos. En este caso se unan una nueva chica de la pandilla, Di, como os había comentado, pero bueno, no supone ningún lío de personajes. Además, como está siempre ambientado en el mismo pueblo o instituto, por así decirlo, no supone ningún lío con la ambientación que la acabas aprendiendo prácticamente de memoria. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me a gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.